El gobernador del estado, Héctor López Santillana, catalogó como lamentables los hechos ocurridos la mañana de este viernes, en los que una persona perdiera la vida al ser agredido por un arma de fuego cerca de la central camionera de esta ciudad, señalando que será el procurador de justicia del estado, Carlos Amarri Paguirre, el que de inicio a las investigaciones sobre este hecho delictivo. Lamento muchísimo la pérdida de vidas humanas siempre, en todos los casos, el procurador está en estos momentos y todo el gabinete de seguridad ha abocado a esclarecer estos hechos, primero a perseguir y a procesar a los inculpados y que el procurador en su momento, una vez que vayan dilucidándose los resultados de las investigaciones, el procurador les dará los pormenores. Por su parte, la alcaldesa Rubilaura López Silva señaló que se tuvo una plática con el gobernador sobre este suceso, por lo que se continuará con los operativos de policía municipal, las fuerzas de seguridad del estado y el ejército mexicano. Ya tenemos el compromiso con mayor énfasis de seguir trabajando aquí con los operativos en el municipio de Celaya, hay mayor presencia. Ahorita nosotros ya lo tuvimos, ahorita lo que comenté fue precisamente que tuvimos el acercamiento y el diálogo con el gobernador, platicamos por supuesto de este tema y ya ustedes pueden ver que ya están haciendo más operativos. Con imágenes de Jefter Alcántara e información de Mari González para Vionoticias, Lisen Moctezuma.